A pesar de que parecía que se quedaba sin equipo, Carmelo Anthony firmó un contrato por un año y 2.4 millones de dólares con los Rockets de Houston. Anthony fue canjeado por el Thunder de Oklahoma City a los Hubs el mes pasado, antes de que Atlanta lo liberara, convirtiéndolo al jugador de 34 años en agente libre. El gerente general de los Rockets, Darren Moray, anunció el trato este lunes y publicó una fotografía en sus redes sociales en las que aparece firmando el contrato el equipo de Houston. Anthony se une al jugador más valioso de la liga, James Harden, y al base estelar, Chris Paul. Con eso los Rockets esperan que su incorporación les ayude a conseguir su primer título NBA desde 1995. Anthony ha promediado más de 20 puntos en cada año de su carrera, excepto la temporada pasada, y fue líder anotador de la NBA en la campaña 2012-2013, cuando promedió 28.7 unidades por juego. Para El Economista Televisión, José Alberto García. Para El Economista Televisión, José Alberto García.